Me hiciste el cuento de la mina enamorada mientras preparabas el casamiento con el otro. Por favor, escucha. No quiero escucharte ni volver a verte. Pero es que yo necesito... ¡Andate, Mariana! ¡Andate o te saco empujones! Canal 9 presenta un programa de Luis y Gallo Paz. Cristina Alveró en No es un juego vivir. Con Aldo Pastur, Horacio Rañeri y Marco Estel. De lunes a viernes a las 14 por Canal 9 Libertad. Hace un futuro...